Hola a todos. Hola, Sara. Hola, Paulina. Por fin. Por fin juntas en Barcelona. Me siento un poco alta contigo aquí. Sí, creo que vamos a tener que disimular. ¿Es Helen? ¡Helen! ¡Hola! ¿Cómo estás? No hablo español. Tenemos que solucionarlo. ¿Qué podemos hacer? Pues hagamos un episodio y veamos cuánto español puede aprender Helen en una hora. Me parece interesante. ¿Vamos? ¿Vamos? ¡Vamos! Hola. Hola. Buenos días. Buenos días. Me llamo Paulina. Me llamo Helen. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien. Bien. Muy bien. ¿Y tú? Muy bien. ¿Y tú? ¿Y tú? ¿De dónde eres? Where are you from? ¿De dónde eres? ¿De dónde eres? Francia. Francia. ¿Y tú? ¿Y tú? ¿De dónde eres? ¿De México? ¿De dónde eres? Ok. Vamos a hacerlo seguido. ¿Hola? Hola. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y tú? Bien. ¿De dónde eres? ¿De Francia? ¿De dónde eres? ¿De dónde eres? ¿Tú? ¿De dónde eres? De México. Vale, Helen. Creo que estás preparadísima para seguir aprendiendo cosas más difíciles. Te voy a enseñar cómo pedir un café o cualquier cosa que te apetezca en un bar, por ejemplo. Y después vas a intentarlo tú solita. A ver cómo sobrevives. Ok. Ok, ok. ¿Te apetece tomar un café? Un café, sí. Me gusta el café. Me gusta el café. Ok. ¿Me pondrías un café, por favor? ¿Me pondrías un café, por favor? Yo quiero un café. Yo quiero un café. Un café con leche. Un café con leche. O un cortado. Un cortado. What is un cortado? Un cortado es un café que lleva un poco de leche. Un poco de leche. Ah, but what if I don't drink milk? Pues puedes pedirles, si tienen bebidas vegetales, de soja, de avena, ¿me das un café con bebida de avena? ¿Me das un café con bebida de avena, por favor? Creo que lo dominas, ¿eh? Pero también puedes pedir otras cosas. Por ejemplo, quiero una cerveza. Quiero una cerveza. But what is a cerveza? Lleva un poco de alcohol. A ver qué puede ser. Is that a beer? Yes. Una cerveza. Quiero una tortilla de patatas. Oh, quiero una tortilla de patatas. Tienes que probar una tortilla de patatas. I want to try. Vale, pues yo creo que preparadísima. Wait, what if I want water instead of a beer? ¿Me das un poco de agua o me das agua, por favor? ¿Me das agua, por favor? What if I like sparkling water? Agua con gas. ¿Me das agua con gas, por favor? ¿Tienes alguna duda más? ¿Qué quieres pedir? Dessert. ¿Me enseñáis la carta de postres? Postre es dessert. ¿Postre? ¿Me enseñas? Sí. Bueno, quiero ver los postres, por favor. Quiero ver los postres, por favor. Ready? Ready. ¿Qué querrá para beber? Un café, por favor. ¿Con leche? Sí, con leche de avena, por favor. Muy bien. Muchas gracias. De nada. Y si ustedes quieren probar cuánto español pueden aprender en una hora o simplemente cuánto pueden mejorar en una hora, pueden hacerlo con el patrocinador de este episodio, el sponsor que hemos elegido para ti, italki. Italki es una plataforma en donde puedes encontrar varias personas que hablan español como primera lengua para que practiques tus habilidades de conversación. De esta forma pueden adaptarse a tus horarios, a tus necesidades de aprendizaje, a tus intereses. Y además, si quieres probarlo registrándote a través de nuestro link, go.italki.com, diagonal Easy Spanish, podrás obtener 10 dólares de crédito después de tu primera clase. Bueno, ahora, algo importante. Si estás perdida. Oh, I hope I won't be lost. ¿Dónde está el metro? ¿Dónde está el metro? ¿Dónde está el metro? ¿Me podrías ayudar a encontrar el metro? ¿Me podrías ayudar a encontrar el metro? Estoy perdida. ¿Dónde está el metro? Estoy perdida. ¿Dónde está el metro? Derecha. Derecha. Izquierda. Izquierda. Derecho. Derecho. No, it's like in French, we say, tu droit a droite. Derecho a derecha. Ok, muy parecido. Sí, sí, sí. Por eso me entiende. Por ejemplo, vas dos cuadras a la derecha y después dos cuadras a la izquierda. Dos cuadras a la derecha y después dos cuadras a la izquierda. 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 Ok, vamos a practicar un poco. ¿Qué le pidas a alguien en la calle por direcciones? I'm going to ask somebody on the street for the direction? Direction? Ok, ok. Vamos a preguntar, ¿dónde está el metro? Por favor. ¿Me puedes ayudar? Sí, claro, decime. Estoy perdida. ¿Dónde está el metro? ¿El metro? Ah, vale, sí. Pues vas a tener que bajar más o menos esta calle, unas tres cuadras todos rectos. Luego cuando llegues a la tercera cuadra vas a tener que girar la mano derecha. Y a la mano derecha caminas unas cuatro calles más. Luego vas a tener que volver a girar la mano izquierda y vas a bajar hasta dos cuadras más. Cuando llegues, cuando bajamos esas dos cuadras, te vas a encontrar una plaza más ahí todo grande. Vas a tener que atravesarla, caminas una calle más y tenés el metro más ahí delante vos. Ok, muchas gracias. Un placer, que tengas buen día. ¿Qué? Hola, Helen. Hola, Paulina. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien. ¿Te gusta Barcelona? Me gusta mucho Barcelona. ¿Es la primera vez que vienes a Barcelona? No, um, I was here cuando, um, estoy, uh, twelve. Vine cuando tenía doce años. Vine. Vine, vine cuando es es... Tenía. Vine cuando tenía doce años. O vine cuando era niña. Ah, vine cuando era niña. hace muchos años hace muchos años ahora tengo 27 años bueno no tantos años cuánto tiempo vas a estar en barcelona una una semana una semana siete diez siete días siete días ok algo más que quieras decir así sí sí I would like to say we made the same episode with our easy French team how to how much French can you learn in one hour and I would like you guys to make sure to watch it how can I say that in Spanish oh that was a long one but then you can say no se pierdan el episodio de easy French no se pierdan el episodio de easy French Sara aprenderá francés Sara aprenderá francés bueno ya ha pasado una hora elen aprendiste español sí sí mucho elen habla italiano y francés entonces puede ser un poco más sencillo para ella entender pero bueno aprendiste bastante sí 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 déjenos en los comentarios cuáles fueron las primeras frases que aprendieron en español y denle me gusta al vídeo pasen a ver el vídeo de easy French que Sara está haciendo ahora no se lo pierdan y no olviden formar parte de la comunidad de easy Spanish y nos vemos a la próxima adiós adiós